En este momento también se logró la compra de dos motocicletas de cilindraje 350 centímetros cúbicos para poderle garantizar también movilidad a nuestros agentes de policía para que visiten todos los sectores, no solo los urbanos, sino también los rurales. Adicional, se hizo una inversión también para la adecuación y el mejoramiento de las cámaras de seguridad que se tienen dentro del municipio porque se les tiene que hacer el mantenimiento periódico donde también tenemos una inversión importante y adicional también el tema de la contratación de las cuatro personas que trabajan todas las 24 horas del día atendiendo el tema de las cámaras de seguridad y eso pues aúna en resultados para hacer que la comunidad se sienta segura y yo quiero decirle a la comunidad de Villanueva que estamos trabajando en seguridad y la policía y el ejército no descansa, ni la fiscalía, ni nosotros como administración para que se den estos resultados. ¿Y usted tiene esa confianza por parte de la comunidad? ¿Se refleja eso en los procesos que se han realizado en el municipio? Desafortunadamente cuando ocurre un caso, de una vez se prenden las alarmas, ¿qué está pasando con la seguridad? A veces, como decía un meme que escribieron por aquí en este sector, ya no llueve sino llueve bala y son percepciones que a veces tiene la gente pero sí se está trabajando y se están dando resultados y es por ello que están las capturas que mencionó la policía y el ejército para poder que la comunidad se sienta, que no es que pasan los hechos y no sucede nada, siempre está trabajando la policía y el ejército y la fiscalía articulada porque es la manera de que se puedan dar los resultados y siempre recalco, es la comunidad la que hace que estos resultados sean positivos, es la misma comunidad y es por ello que la policía, el ejército y la fiscalía ha dado con estos buenos resultados dentro del municipio y seguiremos trabajando, esto no es de cansarse uno, esto es incansable hasta el último día de gobierno que es el 31 de diciembre de 2023, seguiré trabajando por ello y seguiremos haciendo labores de trabajo donde hemos venido con la policía y el ejército en campañas de acercar a las instituciones con la comunidad, donde llevamos saltarines, llevamos juegos, donde llevamos estrategias para que la comunidad sienta esa confianza de interactuar con las instituciones como la policía y el ejército y por supuesto la administración.